Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, el Gobierno formado por Partido Popular y Vox va a derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Estaba en nuestro programa, está en nuestro pacto de gobernabilidad y somos de cumplir lo pactado. Dice el Partido Socialista en la exposición de motivos de su iniciativa que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón es un desprecio a las víctimas y a los valores democráticos. Y justamente es lo contrario. Su Ley de Memoria Democrática es la que desprecia a la mitad de las víctimas, a las víctimas que no son de su bando, que no pertenecían al Frente Popular, que no eran anarquistas, comunistas o socialistas. La izquierda ha fabricado un relato, ha falseado la historia y ha dividido a los españoles que se enfrentaron esta cruenta guerra civil en víctimas y verdugos, en buenos y malos. El Bando Nacional era el mal y el Frente Popular era el bien, la democracia, la libertad. Y encima se atreven a hablarnos ustedes de defensa de valores democráticos, justo hoy. Justo que han perpetrado un golpe contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y contra la democracia, con su amnistía vergonzante. Los valores democráticos son los que defendemos nosotros, la igualdad, la libertad, la dignidad sin discriminaciones, el pluralismo. Esos son valores democráticos. Y en su defensa, precisamente, hemos de derogar las leyes totalitarias, liberticidas, ideológicas, como lo es la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Para la izquierda su memoria es democrática y la de tantos otros que no somos de izquierdas no es democrática. Ha dicho que el día 31 se conmemora, sin recuerdo, del homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Como les gusta la memoria, les voy a recordar un hecho criminal ocurrido, no el 31, el 28 de octubre. 28 de octubre del 36, iniciada la guerra civil. Si bien este día, pues no tiene homenaje, no tiene reconocimiento, ni nada, por supuesto. Y jamás les oiremos a ustedes comentarlo. Esta memoria igual no les parecerá democrática. Ocurrió en Somiedo, Asturias, a raíz del asalto al hospital de esta localidad. Dirigió la operación El Socialista, el criminal, Genaro Arias Herrero, alias El Patas. Presidente del sindicato minero UGT y de la Casa del Pueblo del PSOE. Uno de los suyos, uno de los buenos, supongo. Pues bien, entre los prisioneros se encontraban tres enfermeras voluntarias católicas de la Cruz Roja. María Pilar Gullón, 23 años. Octavia Iglesias, 41 años. Y Olga Pérez Monteserín, 19 años. Hoy son conocidas como las enfermeras mártires de Astorga. No quisieron abandonar enfermos y heridos y no quisieron renegar de su fe. Les salió muy caro. Fueron martirizadas y violadas por los soldados republicanos durante toda la noche en la Casa del Pueblo del PSOE. Y además hicieron dar vueltas a una carreta de bueyes chirriando con la idea de amortiguar los gritos. En esa carreta iba el cuerpo de un sacerdote asesinado. Esta es historia. Y esto es verdad. No les gusta ni la una ni la otra. Su ley de memoria democrática es esa carreta de bueyes que chirría para amortiguar la voz de la verdad y de la historia. Gracias, señora Ranz.